Hola, buenos días, vamos a esperar a la gente, hola, vamos a ver que tal se oye, ahora cuando os vayáis conectando, si me ponéis un comentario para ver que tal se oye y que tal se ve, pues perfecto, vale, así que los inicios son estas pequeñas pruebas de sonido, a ver si se oye, uno, dos, sí, hey, hola, hola, bueno, parece que sí que, al menos se me ve, porque estáis saludando, buenos días, Oscar, Dani, Julio, bueno, así que, bueno, pues el vídeo de hoy, bueno, me han dicho desde la Asociación del Consejo Español, a los que hay que darle las gracias por esta iniciativa y por haber contado con nosotros, con nosotros, buenos días, José Luis, buenos días, José Fina, vamos a hacerlo en bloques de una media hora, más o menos, y, bueno, pues, estoy viendo que en el teléfono no me sale notificación ni del tiempo de grabación ni de hora, así que, buenos días a todos, agradecería que en algún momento, sobre las once y media aproximadamente, pues, alguien me dé un toquecito para, pues, para cortar el vídeo, es por cuestión de edición y de peso, porque se, luego se sube a Facebook para quedarse ahí online, entonces, al dividirlo en partes, pues, es más ligero de subir y de cargar. Bueno, vamos a hacer, bueno, vamos a hablar de ciertos trabajos que estamos haciendo, vamos a hablar de ciertos trabajos que estamos haciendo o que podemos hacer en esta época de confinamiento. Bueno, lo primero, ahora mismo, todo el mundo tiene un montón de tiempo libre, hay gente que está trabajando, hay gente que está teletrabajando, pero hay gente que no está haciendo ningún tipo de actividad y, claro, salen al jardín, a la terraza, donde tengan sus pequeños bonsais y están como locos por hacer cosas, entonces, hay trabajos que se pueden hacer, hay otros que no, simplemente porque hay que esperar, buenos días a ti, buenos días a ti, buenos días a ti, buenos días a ti, no creo que me dé tiempo a saludar a todo el mundo, pero, bueno, lo que decía, que hay trabajos que es mejor esperar, hay otros que no, y, claro, es entendible que si tienes dos mil árboles, pues, siempre vas a tener algo que hacer, siempre, siempre, siempre. Pero, si tienes una colección pequeña, pues, claro, lógicamente, como no tienes nada que hacer, pues, quieres hacer algo con tus bonsais, entonces, bueno, hay que frenarse un poco el ímpetu y el ansia de bonsai lear, pero, bueno, es lo que tiene esta afición que es tan adictiva y, bueno, hace poco me escribió una alumna para consultarme, oye, mira cómo tengo las velas de este Thunbergi, ¿qué hago? ¿lo pinzo? Pues, no, no lo pinzas, no hay nada que hacer ahora mismo en un Thunbergi, aparte de abonar, regar, seleccionar brotes a lo mejor, y poco más, si tienes que trasplantar, trasplantas, pero en cuanto al pinzado, no hay nada que hacer, simplemente esperar hasta junio para hacer el mequí. Gracias, Loli, hola, Víctor, Juan Piz, buenos días. Aquí tenemos este pino, no es el que publiqué ayer en Facebook, que, pues, haciendo pruebas para ver qué tal se veían los vídeos, porque tengo un móvil que es un poquito castaña, y no estaba muy seguro del autoenfoque, que siempre me da problemas, cuando hago algún vídeo en detalle o algo así, pues me suele dar problemas, no enfoca bien, se queda un poco pillado, y, pues, sacamos un pino recién trabajado del estudio y traía otro de camino. Pero, bueno, este es el que venía después, o antes, por lo que veis, y, bueno, se le ha hecho el trabajo de madera muerta, tenía un jean que venía como por esta altura, espera que si lo pongo yo no se ve, venía por esta altura, se le ha cortado, porque es demasiado, era demasiado largo para el volumen del trombo. Ahora cogeré el teléfono y lo pondré de manera que podáis ver un poquito el trabajo del jean. Lo siguiente que haremos con él es enraciarlo y hacer el modelado. Todavía es tiempo para hacer este tipo de trabajos sin mucho riesgo. Lo bueno que tiene hacerlo ahora, en esta época, es que, bueno, pues empieza a brotar rápido, prácticamente no hay heladas, entonces lo podemos dejar directamente en el exterior, no necesita una protección especial en el invernadero. Y, bueno, pues vamos a coger el teléfono y os enseño un poquito cómo está el árbol, para que veáis el trabajo del jean. No sé si se ve muy bien. El trabajo está hecho a mano, completamente. Entonces, bueno, pues este trabajo de madera, lógicamente, mirad los detalles que se han conseguido en estos puntos, eso es muy difícil de hacer si la vena del árbol o la veta no lleva ya ese movimiento, porque quedaría muy artificial. Entonces, lo hacemos directamente siguiendo las vetas de la madera. Bueno, pues como este no me voy a poner ahora a enrafear, no es el momento, porque si no, se pasaría el vídeo completamente solo con el trabajo de este árbol. Lo voy a quitar y voy a poner otro y vamos viendo qué podemos hacer. Si tenéis alguna pregunta, pues disparad, aunque si estoy mirando al árbol, lo mismo hacéis la pregunta y no lo veo. Es el problema de estar aquí solo. Estamos en confinamiento. A ver, voy a poner un eleagnus, que es el momento de hacer algunos trabajos en ellos. Perdón por todo el movimiento, voy a ver si lo voy a hacer un poquito. que se vea mejor. Mucho más de luz. Vale, de respeto. Igual, lo voy a poner al lado del fondo y yo me cambio de sitio. Bueno, pues este es un eleagnus pungens. Se le defolió hace 15 días, bueno, más, hace un mes por lo menos. Y, como veis, ya está completamente brotado. Entonces, bueno, pues el trabajo que hay que hacer en este árbol, que como veis está alambrado, se podó, pues es simplemente buscar los brotes que están naciendo en puntos donde no son necesarios y los eliminamos. A ver, no sé si se verá muy bien. Es lo malo de esto. En esta zona hay un poquito de acumulación de brotes. Entonces, aquí salen uno, dos, tres, en el mismo punto. Vamos a eliminar este. Este otro sale cerca de la base. Y aquí tenemos igual dos pequeños brotes y un brote central con otra bifurcación. En este caso no voy a quitar ninguno de estos dos para acortar esta punta. No se ve muy bien. Pero bueno, acortamos esta punta y nos quedamos con los dos brotes traseros aprovechando esa bifurcación. ¿Vale? Aquí en esta zona, igual, a ver, no se ve muy bien. Pero bueno, aquí tenemos otro brote naciendo en la base. Pues lo eliminamos. Igual, este brote sale muy cerca de la base. Lo quitamos también. ¿Vale? Este es el trabajo que hay que hacer, no solo en los eleanus. Lo haremos en todos los bonsais. ¿Vale? Sobre todo cuando están en fase de formación de ramificación fina. ¿Vale? Si lo que queremos es que el árbol crezca y se desarrolle y no nos importa que vaya a engrosar demasiado en ciertos puntos. Tenemos una... Esta rama, imaginaos que es un tirasabias. Es para engordar. Nos da igual que tenga acumulación de brotes aquí porque luego vamos a cortar más atrás. ¿Vale? Peria Menos pregunta que si el defoliado de los pungens se puede realizar en un periodo más amplio. A ver... Los pungens se pueden defoliar en varias épocas. ¿Vale? Entonces, cuando llega la primavera... Una hierbita. Cuando llega la primavera, antes de que empiecen a brotar, se defolien completamente. Bueno, si veis esta hoja que tiene este color más oscuro. No sé si se ve por aquí. Hay alguna hojita que tiene el verde más intenso. Pues esas se pueden dejar... Porque son demasiado pequeñas. Entonces no impiden para nada. Aquí lo solemos hacer a finales de febrero o marzo. Hacemos el defoliado. Esto promueve una cantidad de brotación interior muy grande. Y luego también se puede hacer durante la estación de crecimiento. ¿Vale? Lo único que en la estación de crecimiento no solemos hacer un defoliado completo. ¿Vale? Estos brotes ahora van a empezar a alargar. Aquí ya tienen una longitud más o menos majeta. Unos 5 ó 8 centímetros. Cuando alcanzan entre los 10 y los 15 centímetros, lo ideal es alambrarlos. Porque son brotes que están tiernos, son muy maleables. Y podemos manejarlos bien. ¿Vale? Se puede hacer también un poquito más tarde. ¿Vale? Si lo hacéis más tarde, más en junio, pues el árbol ya ha desarrollado la... Perdón. Quiero decir, el alambrado lo hacéis cuando tiene unos 10-15 brotes. Las hojas todavía no son muy grandes. Entonces, el árbol se va a desarrollar, va a haber que quitarle el alambre relativamente pronto. Y a finales de mayo, junio... Eso va a depender de la zona. Si vivís en Valencia, pues lógicamente... El crecimiento va a ser mayor porque tiene más calor. Hola, Yoli. Sí, estáis a tiempo todavía de foliar los heliagnos en burgos. Lo ideal es que no haya brotado para promover esa ramificación extra. ¿Vale? Pero si está empezando a brotar, pues no pasa nada. Se puede foliar igual. Le entra el sol, el aire... Y es bueno para el desarrollo del árbol. ¿Vale? Siguiendo con lo que estaba, pues... Después de alambrar... Tal vez tengamos que desalambrar antes de que madure la hoja. Cuando la hoja madura, que se pone toda de color verde... Bueno, es un verde moteado. Podemos hacer un segundo trabajo de desfoliado. ¿Vale? Hola, Cari Díaz Andrea. Después de desfoliado me están apareciendo hojas más grandes. ¿Es normal? Vale. Sí, puede ser normal. No necesariamente el desfoliado te hace una hoja más pequeña. ¿Vale? Lo normal es que sí, pero suele ser cuando se hace el desfoliado que estábamos hablando... Cuando ya ha madurado la hoja, se hace un segundo desfoliado y se vuelve a realambrar. ¿Vale? Aprovechando que hemos quitado esa hoja que nos estén pidiendo la vista... Pues podemos alambrar, podemos podar... Los brotecitos que se nos hayan escapado de este trabajo que hacemos ahora... Pues como el árbol va a seguir brotando, va a seguir desarrollando... Pues seguramente nos salgan más brotes en lugares innecesarios... Y como lo tenemos ya cubierto de verde, no lo vemos. ¿Vale? Entonces... Cuando desfolias ahora, lo normal es que la hoja salga más grande... Porque es la primera brotación... Hemos estado abonando todo el año anterior el árbol bien... Para que esté fuerte y se desarrolle con energía... Lo hemos empezado a abonar en el momento que hemos desfoliado... Incluso antes ya hemos empezado a abonarlo... Entonces es una explosión de crecimiento y por eso la hoja puede salir más grande. De todas maneras, el desfoliado no es tanto una técnica para conseguir que la hoja se haga pequeña... Sino para que el tamaño, bueno, la cantidad, mejor, la densidad de la ramificación aumente. Cuando aumenta la ramificación, disminuye el tamaño de la hoja. ¿Vale? Me preguntan... Ay, ya no veo el nombre. Me preguntan si en un alcornoque, que solo le salen crecimientos en las puntas... ¿Cómo promover ramificación trasera? Pues lo que hay que hacer es abonar el árbol muy fuerte... Que tenga muchísima energía... Dejarle crecer libremente durante uno o dos años... Y luego podar fuertemente. Hacer una poda drástica para forzar la ramificación. Si no, hay una opción que... Ay, perdona, Pérez, no me ha dado tiempo a leer tu mensaje. Si lo puedes reenviar... Estabas hablando de la ramificación de los LRMUS. Entonces, si lo puedes reenviar, por favor, para contestarte. Y si no, pues te contesto ya fuera del vídeo. Siguiendo con lo del alcornoque... Si lo puedes dejar crecer con fuerza, luego haces una poda drástica y brotará por el interior. ¿Vale? Si no, pues hay otra opción. Lo estuvo explicando el otro día Jaume Canals. Que es hacer autoinjertos y pones la ramificación donde quieres. Si el problema es que no tienes ramificación interior, seguramente sea porque el árbol está débil. Entonces, cuando pinzas, no rebota por atrás porque no tiene fuerza suficiente. Digamos que cuanto más carrerilla coges, más fuerza hay que hacer para frenarte. Entonces, si tú vas con mucha carrerilla y te intentan parar, te ponen una mano en el pecho, seguramente tires a esa persona. Es decir, la brotación trasera va a salir con mucha fuerza. Y si vas andando y te ponen la mano en el pecho, pues te van a parar. Entonces, si no tiene energía, no puede brotar de atrás. Necesitamos energía. A ver, la pregunta de Pérez. Me pregunta que si se puede hacer un Metsumi, que es un pinzado en tierno de los brotes de los Eliasmus, cuando tienes un tamaño muy pequeño y tienes ya ramificación. Sí, se puede hacer. ¿Nuestra experiencia? Pues el Metsumi lo que hace es frenar muchísimo la fuerza del árbol. ¿Vale? Esto que estaba hablando de la carrera, cuando tú estás corriendo es muy difícil pararte, pero cuando estás empezando a correr, si alguien te pone la mano en el hombro, etc., no tienes fuerza, no tienes inercia como para superarlo. Entonces, sí, eso va a hacer que la brotación se mantenga cortita, pero no tiene por qué ser lo mejor para el árbol, porque al final lo frenas, lo frenas, lo frenas, lo frenas y al final se acaba debilitando. Entonces, en mi experiencia es mejor dejarlo que crezca un poco y luego cortar atrás. Si combinas el pinzado de dejar crecer un poco, cortar con los defoliados, pues a medida que va consiguiendo ramificación, la brotación va a ser más corta. Por más que abones, si tú tienes una hoja de un metro cuadrado, o perdón, si el árbol necesita un metro cuadrado de superficie foliar para crecer con fuerza, pues si tienes una hoja será de un metro cuadrado. Pero si tienes un millón de hojas, pues será de un tamaño más pequeño. Cuanto más ramificado esté, más pequeña va a ser la hoja, más corto va a ser el tenudo, y luego eso va siempre en función de la ramificación que tenemos. Si a este árbol le cortas y le dejas dos brotes, va a salir con unas hojas muy grandes, va a hacer unos tiros muy largos. Ahora, pues los tiros más largos que tiene, pues son este que tiene como 3-4 centímetros, 2-8, el que más, no hace una ramificación muy bestia. ¿Las hojas tan grandes? Cari y Biaz, pues yo las recortaría ahora, no las eliminaría completamente, porque está empezando el desarrollo. Miguel Carrillo, ¿en qué época hago el injerto de Alcornoque? Pues yo te diría que le consultases a Jaume, que es el que los ha probado. Por aquí los Alcornoques no van del todo bien, y bueno, pues no es una especie que tengamos en el jardín y que manejemos con mucha frecuencia. Les gusta mucho el calor y a los enleales, por ejemplo, también les gusta mucho el calor, pero van con más alegría en estos trimásperos. Un Alcornoque o un Acebuche, pues les cuesta un poquito más. No sé si se me ha pasado alguna pregunta, si no os he respondido en este tiempo, pues me la volvéis a enviar, o si no, la dejáis en los comentarios del vídeo. Y cuando pase el directo, cuando acabemos el directo, pues os responderemos poco a poco a todas las preguntas que se hayan quedado un poquito en el tintero. ¿Vale? Ah, Miguel me preguntaba por los ullastres. Pues perdóname, Miguel, pero tu pregunta es una de estas que no he podido ver. Tened en cuenta que me salen solo dos notificaciones de comentarios, y si estoy mirando al árbol, pues a lo mejor se me escapan. Pregunta bien delgado por la encina. La encina. En general, casi todos los árboles perenifolios de hoja ancha se trabajan parecido, o sea, tienen similitudes. Las encinas también se defolian antes de la brotación, lo único que son un poquito más tardías, así que en vez de hacerlo en febrero o marzo, pues lo haremos en abril. ¿Vale? Abril o mayo, depende de cómo venga el año. Eso siempre tenemos que andar pendientes del tiempo. Esta primavera está siendo normal, bien. El año pasado fue un poquito más lenta. El año anterior vino muchísimo calor muy pronto. A primeros de abril teníamos 35 grados, no es nada normal. Luego vinieron heladas y luego volvió a venir otra vez calor extremo. Yo hablo de calor extremo 35, 35 grados aquí en Segovia. La encina igual, se defolia antes de la brotación. Cuando veamos que empiezan a cambiar de color las yemas, defoliamos. Hay que hacerlo con tijera porque si lo hacemos con la mano, pues nos llevamos la yema. Mateo me pregunta que si se puede o se recomienda defoliar una piracanta. Es lo que estaba diciendo en cuanto a la pregunta de si se defolian las encinas o cómo las trabajamos. La piracanta es un perennifolio de hoja ancha, entonces se trabaja más o menos igual. Siempre hay alguna especie que funciona de manera diferente. Hola, felicito. Pero por lo general las especies que tienen hoja ancha se defolian antes de la primavera. De hoja ancha, que son perennifolias. Entonces la encina igual, se defolia con tijera, se puede aprovechar para alambrar, para podar. De hecho, es recomendable eliminar el brote de la punta, la yema pical, para fomentar brotación trasera. Y luego se abona, se le da de comer bien, que esté sana, fuerte. Y en junio, más o menos, se puede hacer lo mismo que hablábamos con el eleanus. Esto también va para la pregunta de la piracanta. Todas las piracantas que tenemos en el jardín están defoliadas desde hace unos días, unas semanas, para fomentar esa brotación trasera. Eso es, pero justo estaba respondiendo eso hace un momentín. Se poda, se alambra. Si es el momento de trasplantarla, se trasplantan. El trasplante de las encinas es algo delicado. Es una especie que no le gusta mucho que le toquen las raíces, no hace una cabellera de raíces espectacular. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con sumar demasiados trabajos. Yo no haría un alambrado demasiado fuerte si vamos a trasplantar una encina. Me preguntaban por las azaleas, que si se recomienda o recomendamos trasplantarlas ahora en esta época o después de la floración. Nosotros lo solemos hacer después de la floración. Bueno, si lo haces ahora, lo ideal es eliminar las yemas de flor para evitar demasiado estrés al árbol. ¿Vale? Y es una especie, la azalea, que funciona bastante mejor con la carrerilla de la primavera. ¿Vale? Entonces, a finales de mayo, principios de junio, mediados de junio, se pueden trasplantar. Dependiendo de dónde estén, va a florecer antes, va a florecer a primeros de mayo o va a florecer a finales de junio. Aquí florecen a finales de junio. ¿Vale? Entonces, cuando toca trasplante, lo que solemos hacer es, en el momento que empiezan a abrir alguna yema de flor, directamente las podamos, alambramos y las trasplantamos. Si esperamos demasiado a que florezca, sobre todo, estoy hablando de aquí en Segovia, pues el problema es que nos metemos en julio. Si nos metemos en julio, luego tiene muy poco tiempo para desarrollar las yemas de flor y yemas en general. ¿Vale? Me avisan que son las once y media, así que vamos a cortar, quito el Eleanus y seguimos. Si me he dejado alguna pregunta sin responder, ahora en el siguiente tramo, en la siguiente conexión, me la volvéis a hacer. Y si no, ya digo, lo dejáis en los comentarios y luego se responde por escrito y ya está. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos ahora en dos minutos.